Bien chicos, bienvenidos una vez más a innovación y creatividad empresarial. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del tema cadenas de valor y vamos a iniciar hablando acerca de la investigación y el diseño de producto y proceso. Ya sabemos que estas son actividades que añaden valor a largo plazo para el cliente en tanto que se recogen especificaciones de diseño, coste y utilidad que percibirá continuamente y posteriormente el cliente. Es decir, el proceso de investigación más el proceso de diseño para cumplir claramente con esta necesidad y que podamos identificar los costes, diseño, etcétera, etcétera. Continuemos. En cuanto a los procesos de producción podemos decir que ya sabemos que son los que acopian y transforman los recursos adquiridos y propios para añadir valor a un servicio o producto que será empleado posteriormente por un cliente. En ocasiones el cliente interviene en el proceso del producto buscando nuevas formas de mejorar el valor de estos procesos. Estos procesos de producción son determinantes del coste y de la percepción del valor por el cliente en todos los productos de consumo. Continuemos. En cuanto a los procesos de uso y servicio podemos decir que estos corresponden con la presencia pasiva o activa del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y del uso que el cliente inicial o sucesivos hagan de él. Es aquí donde se producen los procesos con mayor valor para el cliente por la existencia ya que hay una existencia de interrelación empresa cliente. Continuemos. Bien, en cuanto a los procesos de soporte podemos decir que estos se conectan, se concretan en otros que facilitan que los anteriores tengan sentido y estos son procesos que hay que simplificar o eliminar porque no aportan ningún tipo de valor a el cliente. Entonces, en cuanto a la arquitectura de los procesos podemos decir que los procesos estratégicos son los que proporcionan las guías, sí, acá están nuestros clientes y en cuanto a los procesos operativos ya sabemos que son las ventas, la producción, la distribución y el servicio que ofrecemos y posterior a ello los procesos de soporte que son los que se encuentran claramente soportando la base sólida de las ventas, de la producción, de la distribución, del servicio y de los procesos estratégicos ya que estos son los que proporcionan los recursos. Continuemos. Bien chicos, este es un vídeo que tienen que ver en la presentación, es acerca un poquito más entrando en el tema de cadenas de valor. Entonces los invito a que puedan ver el vídeo. Continuemos. Bien, para tener que desarrollar este taller en el cual usted debe dar respuesta a estos cinco interrogantes. Primero, definir con sus propias palabras lo que entiende por el concepto de cadena de valor, es decir, con sus propias palabras. No es necesario que usted haga una investigación exhaustiva en Google y que corte y pegue lo que va a especificar allí. Le están diciendo con sus propias palabras y eso es lo que usted debe hacer. Es decir, no máximo cuatro o cinco renglones lo que usted entendió en estos dos vídeos y en el material que está cargado en la plataforma sobre el tema cadenas de valor. Segundo, qué entendió por margen. Tercero, cuál es la diferencia entre las actividades de apoyo y las actividades primarias. Cuarto, elaborar un mapa conceptual acerca de los procesos empresariales según la cadena de valor e incluya un ejemplo dentro de cada uno del cuadro. Y por último, escoja una empresa y establezca la cadena de valor de dicha empresa. Tenga en cuenta a manera general las actividades de apoyo y las actividades primarias. Entonces, ahí debajo de la descripción del vídeo podrán cargar el taller a la plataforma. Bien chicos, espero que estén atentos al contenido que se carga en la plataforma y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.